¡Hola barujillos y barujillas! Bienvenidos al canal de Ruda Saba Y vamos aquí a grabar otro capítulito más Del Jurassic World Evolution Uy, estoy en un costipaete El último capítulo Se nos fue un poco de las manos Con el presupuesto, casi perdemos Todo tormentas, problemas Por todos lados, pero bueno, hemos conseguido Reponer la situación un poquito Y vamos a intentar continuar, vamos a intentar Poder conseguir el Baryonyx Y poder, bueno, primero acabar con El ADL del Anquilosaurio Conseguir el Baryonyx y preparar Pues un poquito el escenario, ¿no? Para Pues tener algunas Algunas estrellas más en el parque De momento, como estamos comprobando Todo el rato Las necesidades están cubiertas Esto es importante La necesidad eléctrica también Y nada Esto es importante comprobando de vez en cuando Pero bueno, conforme se vaya Grandando del parque Tendremos más Vale, ya tenemos otra cosa Y nos va a aumentar El sabotaje de este De momento no sube mucho Porque creo que tenemos pocas estrellas Pero va a empezar a aumentar Como la espuma Y es que, claro Nosotros piden cosas relativamente fáciles Y el tío este pone cosas Que dicen, bueno A ver Anquilosaurio tenemos también aquí Lo vamos a dejar de aumentar el 61 Porque no me interesan las otras especies Cuando me interesen Lo subiremos Además que no voy a crear un Anquilosaurio aún Le voy a poner el Baryonyx de lleno Que es el que me interesa tener Y estoy preparando el mapa para él El mapa a la isla Como queráis decirlo Dos minutos más para el equipo de investigación Perfecto Y vamos a ir a tope con las vacunas De todo Para que no haya problemas Que cuando aparecen los problemas Pues va a ser un sin vivir Como tenemos ya Pues no sé Más de 10-12 animales Si que es recomendable Tener otro equipo de investigación Es un pequeño gasto Pero ahí lo tenemos También disponible Para quien quiera Que su nombre aparezca En ese equipo de investigación O sea De investigación De equipo de Rangers Perdón Y bueno Vamos a ver Que mejoras hacemos En cuanto aspecto Solo hemos desbloqueado El del Jeep del 93 En esta parte Hay que tener X kilómetros conducidos Para que te lo desvele Pero bueno Aprovecharemos un poquito Para dar la vuelta por la isla Y ver lo que tenemos Bien Lo peor porque nos ha traído fósiles Tenemos aquí Algunas zonas Podemos hacer fotos Desde fuera Del vallado Y nos aparecen Los dinosaurios Espero que lo que hayas traído No acabe siendo Otro quebradero de cabeza Que está bastante bien Y bueno Habrá que intentar Piñar alguno corriendo Vale Tenemos el equipo De investigación Pronto vamos a dejar El coche Y nos vamos a cencionar De que Investigen las vacunas A la vez Voy a ver si consigo Mirar alguna foto Desde aquí fuera Nada Pero no va a ser Una foto Con Con recompensa De De la mujer esta Este hombre Quiere que haga Autos inocentos Me encanta esta gente O sea Bien Y con mínimo 48 me parece Además O sea Que si Lo hubiera puesto Dos minutos antes Lo hubiéramos podido crear Porque lo íbamos a crear Igualmente Pero bueno Pues nada En vez de 3 Tendremos 4 Y nos datos ya Y vamos a ver Que tal En cuanto a expediciones Vamos a mandarlas A por Marionix Y en cuanto a Investigación Tenemos ahora Dos grupos Vamos directos A por vacunas Una vez acaben Las vacunas Todo lo demás Será posible Pero las vacunas Son prioritarias Empezamos a extraer Marionix Y vamos a ver Como va avanzando La cosa De momento De dinero No vamos Muy sobrados No vamos Del todo Bien Pero aguantamos Como podemos ¿No? Me parece Que este ya va a tener Ganas de luchar Y de buscar Y de buscar Antes De la top Tiene toda pinta Y aquí pronto Se va a iniciar Un combate Se están como buscando Efectivamente Y ahora Va a esperar Para un combate Ya lo veía venir Bueno Vamos a ver Aquí el combate Que tal Ya se ha boteado La veterinaria Ojo Que es una de las Que es una de las Que mejor estaban Bueno Mientras estos se matan No tengo tampoco Mucho tiempo Que perder Vale Este está muerto Bueno Ya tenemos Las dos victorias En combate Vamos a ir Adelantándonos A crear un Triceratops Y vamos a ir Adelantándonos En vacunación Que enfermedad Tienen Porque puedo crear Dos Campo Elicobacter Perfecto Pues vamos a ver La Campo Elicobacter Es una de las Dos que no había Investigado Aún Dos minutos Dos minutos Pueden significar Perder Porque pueden Acabar muriendo Sus animales Hay que tener Mucho cuidado Y vamos a intentar Hacer más contratos Con este hombre Vale Pues incubar Con este Un carnívor Hasta que no aparezca Marionix Lo vamos a tener No De momento Esta puerta La voy a dejar abierta Esta Le voy a crear Un Sinoceratops Vale Chicos Ahora que hemos hecho El sinoceratops Bueno Este si se va a ir Ya para acá Tiene la puerta Abierta Y tiene hambre Y estos Pues van a estar ahí Sufriendo La vida Hasta que Los pueda curar Espero que sea Antes de que mueran Tienen poco tiempo La verdad Bueno Cumple todo el contrato Pues Enseguida Me ha bajado Los otros dos Y eso es peligroso También Vamos a ver Voy a darle Los contratos Ayer Mi tensa Van a Fuerad Madre mía Es que De verdad Piden unas Unas cosas O sea Que ser cabrones Eh No os lo perdáis Porque el Draconex Si os dais cuenta Ni siquiera Lo hemos Investigado Donde está Y ya quiere Que lo Que lo tengamos Pues va a tener Que esperarse Un poquillo Hemos soltado El Tricidad Tops Ya sabe Donde tiene que ir Vale Una vez Está investigada Esta vacuna Vamos a El aforo del parque Está casi al completo Construye un hotel Para que pueda venir Más gente Cuantos más visitantes Más dinero en la caja ¿No? Ja ja Que risas En fin Ya quiere este hombre Que ponga Un hotelito Así que Vamos a diseñar La zona del hotel Yo en principio Quería que fuese Esta zona De aquí También Porque Peña un poco Más centralizada Pero bueno El problema Es que si por aquí Me pongo a mirar Miradores Y algún refugio Que puede ser interesante El hotel Si que tiene una zona En la cual Tiene una capacidad De ver Y eso si que sería Importante mantenerlo Quizás un hotel aquí No haga daño En el sentido De que puedo poner Un mirador aquí Grande Pero bueno No lo sé No lo sé Además el hotel Vale todo el dinero Que tengo ahora mismo Y eso es un poquillo Como que no Así que necesitamos Más fósiles Vale Le he dado la otra Esto también es interesante Y teniéndolo La verdad es que Me han salido Muchas cosas interesantes Y tengo muchas mejoras Que hacer a la vez Pero son muy caras De momento Vamos a mejorar Todo lo que tenga que ver Con las defensas De los animales Porque son lo que Más me interesa A mí ahora mismo Para que se protejan Del ceratosaurio Los siguientes animales Están todos Los que yo Quiera que mueran Y bueno Vamos a acabar De curar A estos animales No son yuncasaurios Y bueno De momento Pues chicos y chicas Lo vamos a dejar ahí A ver si pronto Conseguimos el avarionix Y conseguimos superar Estas Desdichas Que vamos teniendo Por cierto Tengo que conseguir Al genoma Voy a intentar Agradecer a la tía Esta con una foto Antes de irnos Y a ver Si consigo Dinero suficiente Como para que Me rente Mira Eso es perfecto Contacto Contacto Y ahora saldrá corriendo Y tengo la foto hecha Ey No me ha salido la foto No me digas eso A ver A correr Pero porque se paran Ahora Ahora Corriendo Vale Ya está Estupenda foto Bueno pues chicos Antes de salir Vamos a hacer Vamos a hacer un hotel Bueno vamos a hacer Algunis más de esta Muy bien Vaya No serás la La creadora de los chistes ¿No? Lo llaman la chistosa Bueno El hotel Tampoco es que tenga El sitio para mirar Pero puede estar interesante Me fastidia un poco Lo que viene siendo La zona del De visitas Pero lo puedo pasar Por delante del hotel Y ya está ¿Quién se está atacando? 13 datos Bueno Pero no se matan Lo importante es que no se llegan a matar Y conforme juegan las defensas De 13 datos Pues podemos tirar por delante Y bueno chicos Chicas Ahora si lo dejamos aquí Marujillos y marujillas Gracias por pasaros por el canal Y nos vemos En el siguiente vídeo